El siguiente paso va a ser la llamada telefónica. Van a ver. ¿Y cuándo crees que llamen? A mí me tinka que eso va a suceder en cualquier momento. Deben estar recontra desesperados, ¿me entienden? Como todos los amateurs. Y seguramente les van a hacer la llamada y les van a pedir una determinada cantidad de dinero. Lo importante es que ustedes no regateen. Está claro, por nada del mundo pidan rebaja. No entiendo. ¿Acaso no esperan que haya negociación? Justamente, cuñadito. Nosotros los vamos a agarrar fríos. Lo importante es que ustedes les digan que van a pagar lo que sea. Claro, se sorprenderán. Exactamente. Y como ellos ni siquiera van a tener claro dónde se van a reunir, ahí está la cosita. Les van a decir un lugar caleta para juntarse, hacer la transacción y ahí este pechito empieza a hacer su trabajo. ¿Escuchaste, Mondongo? Pronto van a desaparecer nuestros problemas. Pero nos quedaremos con otros. Ah, ¿sí? ¿Cuáles? Me tengo que ir. Mamá. No te vayas. Empecemos de nuevo. Sabes que no funcionaría. En cualquier momento te haría daño otra vez. Es mejor despedirnos así. Amistadas. Y sin expectativas. Creo que tienes razón. Cuídate mucho, ¿sí? Lo haré. No te preocupes. Me prometes que me vas a llamar cuando puedas. ni bien esté lejos, lo haré. Y esta vez no te voy a jurar nada. Te lo demostraré con hechos, hija. No te preocupes. ¿Qué pasa? Hola, mi amor. Hola, bebé. ¿Por qué estás llorando, mamá? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Sabía que no era bueno dejarte a solas con ella. No pasó nada, Panchita. Me despedí bien de ella. ¿De quién te despediste? De mi mamá, mi amor. Va a ser un viaje largo. Perdóname, voy a cambiar al bebé, ¿sí? Sí. Y cuéntame, ¿qué hicieron? Nos fuimos al parque. ¿Al parque? Es que estoy atorado en el tráfico. Eso es lo que pasa. ¿Aló? No te escucho. Se te entrecorta la... ¿Los encontré? ¿Es en serio? ¿Estaban en tu mochila? ¿No tenías que haber buscado ahí desde el principio? Bueno, te voy. No, 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 no. No te vas a ir y me vas a dejar con todo esto que parece que pasó un tsunami. Al menos, mínimo, ayúdame a ordenar. ¿Qué tiene? Sí, mi cuarto está más o menos así y normal. ¿Sabes qué? Total, ya fue. Mi papá me va a ahorcar igual. Para la próxima vamos a pagar un hotel miti-miti. Ah, no, no me parece. Yo soy un humilde trabajadora freelance. En cambio tú, ahora vas a ganar buena plata como modelo mostrando tus talentos. Mis talentos, ¿eh? Talentos como, como cuáles, ¿sabes? Como este, acá, que está aquí. No, 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 vamos a ordenar porque todo esto lo has hecho tú. Tenemos la canción, Belén, tranquila. La vamos a hacer, vas a ver. Seremos la sensación. Rolando no ha llegado, así que va a entrar en la segunda parte del show y me va a escuchar. Vamos. ¿Por qué está la familia? ¡Música cadena, música que une! ¡Vamos, vamos! Panchita, te he sacado una cita con el neurólogo para que te examine. Pero yo no quiero ir al doctor, Estrella. A mí no me gusta. ¿Tú crees que a mí me hace gracia ir a chequearme? Es por tu bien. Pero no entiendo por qué. ¿Qué hice mal? Dime, yo lo arreglo. Pero no me lleves al doctor, Estrella, por favor, no me lleves. Gracias, muchas gracias. Lo que todos estaban esperando. Con ustedes, la orquesta, la familia. Quienes el día de hoy nos presentan su nuevo tema. Te encontré cantado por Belén, la guerrera del norte. Acompañado por Cari, el Cari lindo de la cumbia. ¡Fuerte las palmas! ¡Qué raro! Eso lo iba a cantar Belén con Rolando, pero Rolando no está en el escenario. ¿Qué le habrá pasado? Tranquila, Luchy, seguramente ha tenido un imprevisto. No, no te angusties, tranquila. Veo que todavía estás malhumorada, ¿no? Ni mejorará. Ya después te cuento. Desde que llegaste a mi vida, cambiaste mi mundo, llenaste mi alma en tan solo un segundo. La que alumbra mis noches y da luz a mis días, un amor infinito, como el tuyo y el mío. Me enamoré de tus labios, de tu tierna sonrisa, tan dulce y sincera, tan herida y divina. No aguas que pensar en ti. No sé qué haría sin tu amor. Mi mundo eres tú, la mujer que soñé. Llegaste a mi vida y volví a nacer. Tú eres el sol, que alumbra mi ser. Doy gracias al cielo porque te encontré. Mi mundo eres tú, la mujer que soñé. Llegaste a mi vida y volví a nacer.